El primer partido de la carrera Fue una vez que el partido de la carrera El partido de la carrera Fue otra vez La carrera Fue otra vez La punta de la carrera Fue otra vez La carrera Yo quiero ir Quiero ir a la carrera Que se lleve La siguiente temporada al final al derecho al derecho de la cuadra de 300 baras ¡Venga amigo! ¡Venga! ¡Venga amigo! ¡Venga amigo! ¡Corre tiempo! ¡1,2,3,4,5,6,7,8! ¡¡¡Moneo! ¿Qué hacen? Es un arasan castaño De la frente rayadito Su abuelo el grandas por cash Su nombre Dani Domingo Le dio en la cabeza al clavo Me contactó Díaz Ramírez Una manchita en la pata O la cajeta en la sangre Sin testigos en las paras López Anel Mexicali Le pusieron el nieto Vieron que no tenía madre A puro león rasurado A pegado en sus terrenos De visita y de local De la capital al puerto Todos corrieron arreando Al nieto en su momento El churro loco y el euro La bórbola y el indio Los cuatro de las tres cerres El novillo del peligro Valentina de Alcatraz Cadete de Rosalito Cubán y el de las tres cerres Cubán y el de las tres cerres Pero lo más importante Lo tuvo en cuatro costrillos Derrotando al estudiante Un nuevo rey ya nacido En mi zona de llamarse Perdió con el moro prieto Y en mi pozo de hermosillo Bien ganado No hay pretextos Tampoco pido partiros No más la fiesta en mi casa Ya saben en donde vivo Gracias Gracias. Gracias. Gracias.